¡Joder, el coño! Vale, vale, así, grande, perfecto. Bien, pues ahora lo que quiero que hagáis es que... Vamos a hacer un juego, el juego que vamos a hacer ahora ya es muy, muy complicado comparado con el corta-hilo. O sea, se necesita incluso pensar un poco. A veces hay algunos que se rayan totalmente, el juego es muy sencillo y se llama Los Paquetes. Tú te vas a poner detrás de él. Tú detrás de él. Tú detrás de él. Tú detrás de él. ¿Vale? Bien. Tú te pones con ellos y vosotros, dos que habéis sido los últimos, venís para acá. Y además que tú lo has hecho muy bien en el corta-hilos, te quedabas con la película perfectamente. Pues este ya va a ser la leche. El juego consiste en lo siguiente. Igual que antes... ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge y tú? Rafa. Rafa. Jorge viene para acá. Tú tienes que... Rafa tiene que pillar a Jorge. ¿De acuerdo? Entonces, Rafa tiene que pillar a Jorge. Viene por aquí. Viene por aquí. Uno está... Está ahí uno detrás del otro. Uno detrás del otro sin engancharse. Detrás del otro. Entonces, tú vienes para acá. Y entonces, cuando él se pone aquí delante, ella se tiene que pillar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ella se le ocurre y quiere ponerse delante, en vez de ponerse delante para que te salga, tiene que facilitarlo a él. Entonces, si se pone aquí delante, te deja aquí un bambejo. ¿Vale? Tiene que salir hacia el lado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues lo que no se puede hacer es que me viene aquí corriendo y yo me pongo aquí a pintar. No, en cuanto uno se pone... Se para, tiene que salir delante o de atrás. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo sale. Venga. Ya, venga, rápido. ¡Venga, rápido! Lo has pillado. Cuando lo pillas, cambia de rol. A él. El juego es divertido si os metéis dentro, no si salís fuera y cambiáis rápidamente. Si os metéis dentro, cambiáis. Si os vais fuera, no podéis pillarlo. ¡Venga, rápido! 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 Sí, ahora tú si tú lo has pillado a él ahora tú tú tienes que pillarla a ella ¡Monte, monte! ¡No! ¡Monte, monte! ¡Monte, monte! ¡Monte, monte! Vamos de varias horas, vamos a aumentar el correo. ¡Gracias!